Con tu mano, sobre mi mano, y asistando todo el mundo correré. Con tu mano, sobre mi amor, y en el silencio, mis palabras, yo mi hermosa de ti. Con tu mano, sobre mi amor, y en el silencio, mis palabras, yo mi hermosa de ti. Con tu mano, sobre mi amor, y en el silencio, mis palabras, yo mi hermosa de ti. Con tu mano, sobre mi amor.